El contratista de forraje tiene su cobranza, tiene su resultado de una campaña y a lo mejor está pensando en invertir. Es un sector que crece día a día, crece día a día en hectáreas, con un contratista hacía una cantidad y hoy aumentó un 30%, un 40%, un 50%, quiere decir que es un negocio en crecimiento y bueno, necesita tener maquinaria acorde, como compra una picadora, necesita todo el accesorio, toda la logística, como estamos presentando acá, con embolsadoras, carros y ser más eficiente en todo el equipo. Vos podés comprar una máquina base con un precio que vos puedas pagar y después podés escalar a una máquina full, con todos los detalles, con todos los elementos y podés agregarlo. Después a su vez estamos dando posibilidades de ir pagando en cuotas la máquina en el tema de fijar un precio en dólares y mantener el precio por un año y vos la vas pagando en el año y en el año hacemos la entrega de la máquina. Bueno, pero cuando vos decís, che, estás comprando una máquina con un dólar de 250 pesos, estás comprando dólares a 250 pesos, eso es lo que tenés que causar. Por supuesto, tenés que tener un flujo de fondo acorde para poder pagar y para poder funcionar, pero la fortaleza que tiene todo esto es decir, che, equipate, si tuviste una buena campaña, equipate con nuevos fierros y con maquinaria que te ayude a facturar la próxima campaña más hectáreas. Todos los forrajeros creemos que tenemos una alternativa muy buena con nuestros productos, con los carros, con la embolsadora, con los distintos modelos, con las distintas opciones, con todo lo que tenemos acá. Después tenemos nuestro rubro de quebradoras que han evolucionado en tema de tipo de caja de rolos, montones de cosas, mil vueltas y después todo el tema de extractora. El tema extractora, la logística, que la extractora se use para embolsar como se use para extraer. Entonces tiene un doble uso y no es que la usás para un solo uso. Entonces cuando vos haces una inversión, disminuís el impacto en un solo proceso, lo podés repartir en dos procesos. Y después nuestra máquina que tenemos que seguir difundiéndola, que es la máquina que logra el reciclado del silo bolsa. Es decir, te obliga a reciclar el silo bolsa porque te genera un rollo. Una vez vaciado el silo bolsa, te genera un rollo compacto y listo para mandar a disposición funerial. La logística hay que mejorarla. Es decir, un tractor va a 30, 40 kilómetros, un camión va a 60, 70 kilómetros. Tiene un costo adicional, pero que está montado sobre un camión, un carro forrajero, que es mejor que una batea volcadora. Porque es más uniforme la descarga, minimiza los tiempos, optimiza los tiempos. Porque una batea demora 3 minutos en levantarse nada más. Y después la descarga es un bloque de forraje que le cae a la máquina. Esto demora minuto, minuto. En un silo bánker en un minuto se descarga. Eso a máxima velocidad. Vos la podés regular a la velocidad. Pero eso, se abrieron las puertas, accionaste la cadena y se descarga.